Hola amigos mi nombre es José Luis en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer esta banqueta alta con taburete muy bonito y fácil de hacer un detalle que les quiero contar o decir es que si ustedes quieren pueden tapizar esta parte acá en la sentadera y si quieren hacerle con respaldo también está muy fácil para hacerlo porque estos listones nada más que tienen que hacerlo 20 centímetros más alto 20 más alto y después recortar la parte del respaldo el diámetro que dé el círculo un poquito más grande y una vez que está hecho hasta arriba lo presentan y lo cortan la medida de la cambota del respaldo está muy fácil para hacerlo con respaldo este taburete bueno de este tablero vamos a marcar la sentadera marcamos en diagonal el centro y marcamos con el compás un círculo de un diámetro de 30 centímetros esos listones que serían los travesaños marcamos 3,5 centímetros de al lado marcamos el centro el espesor del travesaño que sería 1,8 centímetros controlamos que esté en el centro y lo marcamos con la escuadra y proyectamos hacia abajo la línea y eso vamos a hacer un ensamble de media madera y marcamos lo que vamos a cortar ese que sería el travesaño de abajo yo lo suplemento para poder marcar mejor centramos para que no quede la misma abertura en el centro y también el ensamble el ensamble que vamos a hacer en el centro ese que sería el travesaño abajo también proyectamos la línea con la escuadra hacia abajo y lo vamos a hacer un ensamble de media madera ahí marcamos lo que vamos a dar eso que sería la parte de abajo y esa es la parte de arriba bueno amigos acá te voy a mostrar cómo marcar las patas porque si no se le va a complicar acá tengo las 8 patas doble que serían 4 patas pero serían dobles le vamos a colocar parejito un extremo que está en el cuadrado así que le colocamos un lado y el otro queda automáticamente ya en el cuadro y vamos a marcarle una línea para poder marcar más fácil y que salgan todo exacto acá le vamos a marcar a 18 18 centímetros este sería la parte de abajo 18 sería el total ahí y empezamos de abajo marcamos 2 centímetros 7 centímetros 7 centímetros y 10 centímetros y la segunda marquita con la escuadra y y y y y y y y y le vamos a y 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 18 centímetros, ésta sería la de 10, ésta sería la de 7 y ésta sería la de 2 centímetros. Bueno, repasamos, éste sería los 18 centímetros, éste sería los 10 centímetros, éste a los 7 centímetros y éste a los 2 centímetros, estaría de abajo para arriba y ahí le marcamos 7 centímetros y vamos a colocar el compás acá al borde del de 7 centímetros, aproximadamente 3 milímetros acá del borde, colóquenlo, ahí. Usted puede marcar uno por uno o marcar uno, cortarlo, pulirlo bien como va a quedar y por ese marcar las restantes patas y ahí le vamos a marcar ahí a los 7 y ahí da casi, justo al borde, un poquito más abajo, ahí sería, ahí sería. Y ahora colocamos el compás acá a los 2 centímetros y le cerramos el compás a los 10, ahí serían los 2 pies. Ese sería la patita de abajo. Y acá arriba, en la parte de arriba, donde en esta parte iría la sentadera, le vamos a marcar 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. Y ahí le juntamos los puntitos con los 7 centímetros que habíamos marcado acá del borde de adentro. Ahí. Ahí está. Con un círculo que yo tengo siempre esta arandela, que tiene un diámetro de 4,5 centímetros. Le tocamos los bordes y le marcamos para cortarlo también redondo. Ahí. Y acá la parte de arriba, la que nos marcamos hoy, pero ahora le marco porque queda mejor, así más cerca, se ve mejor. Este, que sería para donde le vamos a clavar el travesaño. Le volvemos a colocar en cuadra. Todas las piezas que queden bien en el cuadro. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y vamos a tener que marcarle... le vamos a marcar nada más acá para tener una guía para cuando armamos. Igual esto le vamos a tener que lijar. Pero vamos a marcar el... el espesor del tablero redondo que sería la sentadera. Que serían 2,3 centímetros. O en el caso de que le marco 2,3 centímetros. Entonces, le marco 2,3 centímetros. Entonces, esa línea me va a servir... para cuando armo. Para cuando armo el abanque. Ahora le vuelvo a voltear. Y bueno, está a elección de ustedes. pueden ir marcándole de a uno, como yo marqué ese. Así, de esta forma. Que esta sería 18. 18 centímetros. Esta 10 centímetros. Esta 7. Y esta 2 centímetros. Y ahí le marcamos. 7 centímetros. Y este otro extremo sería 4,5 centímetros. Y así le vamos a marcar. 7 centímetros. Y así le vamos a marcar. 8 centímetros. Y así le vamos a marcar. El mismo. Para marcar todo, por ejemplo, la parte. Esta de abajo sería. Ahí. Ahí se ve. Ahí. Entonces la otra también. Y se marca todo uno, y después la otra afuera. Bueno, eso haremos. Ahí ya le tengo cortado a las patas y a la sentadera. Que la corté con una sierra sin fin. o se puede cortar también con una caladora, siempre despacito. Ahí lo pasamos el rodillo lijador o disco lijador despacito para que no nos haga ondulaciones. Ahí en la parte del vértice donde no llega el rodillo, lo vamos a terminar a mano, en esa parte. Así que sería la sentadera también, pasamos el rodillo lijador, siempre suavecito. Ahora, colocamos un listoncito abajo y vamos a colocar todas parejitas las patas. Lo vamos a ajustar con una prensita, bien parejito las puntas. También lo golpeamos hacia abajo para que nos quede parejo, todo el mismo alto. Ahí lo buscamos, que nos quede parejo y lo ajustamos. También en la parte de abajo colocamos otra prensita. Con una lija y un taco de lijar, con una lija 50 o 60, primero lo lijamos de esa forma atravesado en el vértice. Porque al ser gruesa la lija y al lijar atravesado, nos desbasta la madera. Tienen que tener cuidado siempre en pasarle bien recta, de forma recta, para que le quede marcado el vértice. También en la punta. Y ahí vamos cambiando las lijas. Ahí lo vamos cambiando a una 80, luego a una 60 y de final una 180. Ahí lijamos a lo largo. Eso lo pasamos una moldurita de un cuarto de caña, redondita, para sacarle el filo a la sentadera. Ahí lo presentamos de esa forma para perforar con una broca de un diámetro de 5 milímetros para poder atornillar de abajo la sentadera. Ese que sería el travesaño de arriba. Esa tiene que ser una broca bastante larguita. Esa tiene 7 centímetros ese listón. Y ahí yo lo voy a fresar para que entre un poco el tornillo adentro, porque esos tornillos tienen 7,5. Bueno, amigos, acá yo ya le tengo todo lijado. Las caras y le saqué un poco el filo con la lija 80 a las patas y a esto también. Lo que sí le digo es que le vamos a empezar a armar, respetando esta línea que hicimos acá, los 3,5 centímetros de cada lado, ¿se acuerdan? Y el otro del travesaño de abajo quedó un poquito más largo. Pero siempre la misma medida esta de acá adentro. Y le vamos a respetar la línea esta de la pata acá que habíamos marcado. Ahí. Vamos a colocarle un clavito y le vamos a poner la escuadra acá adentro. Y esta pata le vamos a armar también acá que estaba marcada los 18 centímetros. De acá que habíamos marcado. De ahí, este, para arriba le vamos a poner el travesaño. Tengan en cuenta eso. Eso haremos. Ahí empezamos a encolar. Ese que sería el extremo de 3,5 centímetros, que sería el travesaño de arriba. Colocamos pegamento y colocamos un clavito lo más cerca posible de la marca. Una vez que tenemos una escuadra, lo reclavamos. Y ese que sería el otro lado, colocamos una escuadra también para poder ponerle un clavito. Luego, vamos a encolar la parte de abajo. Siempre respetando las marquitas. Ahí nos fijamos que esté en escuadra. Y lo reclavamos. Ahí lo colocamos pegamento. Lo colocamos un clavito. Colocamos pegamento del otro lado. Respetamos la línea. Y le vamos a colocar dos clavitos a las otras dos patas. Ahí volvemos a armar la otra. Tengan en cuenta el ensamble del travesaño que este sí le quede para abajo. Una para arriba y la otra para abajo. Ahí lo presentamos. Lo reclavamos solamente el travesaño de arriba. Porque ahí tenemos que armar la banqueta. Eso lo colocamos pegamento. Lo colocamos en el ensamble. Y lo perforamos con la broca de 3 milímetros. Y lo colocamos un tornillo de 52 milímetros. Y eso sí, tenemos que hacer el ensamble de esa forma. A medio armar la banqueta. Una vez que tenemos el ensamble en esa forma ahí, colocamos pegamento en los extremos. Y lo vamos a ajustar con una penzita justo en la línea. Y ahí lo clavamos recién. Ahí buscamos la línea, la marca. Y lo clavamos. Limpiamos el pegamento. Y lo reclavamos. Ahí. Ahí colocamos pegamento y le ponemos la otra pata. Ahí lo golpeé un poquito. Pegamento. Y la otra pata. Y dos clavitos. Ahí centramos la sentadera. Y lo vamos a atornillar de abajo. Esos tornillos. Tienen 7,5 centímetros de largo. Que serían 3 pulgadas. Y lo atornillamos. Bueno amigos. La banqueta alta está lista. Muy bonita. Y fácil de hacer. Bueno amigos. Si les gustó, denle like. Compartan con sus amigos. Cualquier duda que tengan, comenten. Yo les voy a estar respondiendo. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.